Los docentes investigadores de nuestra universidad están organizados en cuerpos académicos que se ocupan de temas específicos según su área de conocimiento. Conozcamos a continuación el trabajo de uno de ellos. Buenos días, soy la doctora Beatriz Mabel Pacheco Amigo, adscrita en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, líder del cuerpo académico CAS-212 correspondiente a Políticas Institucionales para el Desarrollo de la Personalidad. Este cuerpo académico está constituido por la doctora Mbaperna Solis Rascendes, por el doctor Jorge Luis Lozano Mutierrez y el maestro en ciencias Francisco Javier Rodríguez García. Es importante establecer que bajo el marco de este cuerpo académico se establecen diversas líneas de investigación. Estas líneas de investigación están abordadas desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento y obviamente desde funciones de perspectivas institucionales para poder salvaguardar las necesidades emergentes que constantemente están surgiendo en la sociedad. Como temas esenciales en las investigaciones que se tienen en el cuerpo académico, están orientadas a lo que es, como lo mencionaba, prevención primaria, secundaria y terciaria, está orientado a menores de edad, a niños, adolescentes, está orientado también a personas adultas y en algunos casos a personas ya de la tercera edad. ¿Esto con qué finalidad? Como el cuerpo académico es políticas institucionales para el desarrollo de la personalidad, se trata de conformar una integridad del sujeto en donde no se pueden ver todos los elementos o todas las variables o las vertientes del desarrollo de la personalidad de manera aislada. Por lo tanto, se tiende a integrar el funcionamiento óptimo para que se pueda desarrollar una personalidad adecuada, prevenir tipos de trastornos, prevenir algún tipo de conducta desadaptada, porque no toda conducta desadaptada puede llegar a diagnosticarse como trastorno y es lo que implica precisamente el estar investigando, el estar creando nuevas herramientas y el estar creando nuevas alternativas para el funcionamiento y un desarrollo adecuado. Para cubrir estos objetivos con los integrantes del cuerpo académico, tenemos una persona que es especialista en el área infantil, específicamente en cuentos terapéuticos, que es la doctora Emma Perla Solís. Posteriormente, dentro del mismo cuerpo académico, se tiene al doctor Jorge Luis Lozano, encargado exclusivamente de funciones de desarrollo institucional, sociales por parte del maestro Francisco Javier y su servidora, que integra funciones de prevención, inclusive en las de ASI, a nivel primario, secundario y terciario.